La crisis de los repelentes es una gran demostración de cómo el mercado no resuelve los problemas y por qué hace falta el Estado en situaciones como esta epidemia de dengue que ya se cargó a 129 personas que se enfermaron y murieron en este último año y que lleva 180.000 contagiados desde que arrancó la epidemia con los primeros calorcitos de la primavera. Primero porque el mercado propondría en un caso así que el repelente, por ejemplo, se haga más caro y que si es más caro va a haber más gente dispuesta a ser repelente o a importarlo y en todo caso abastecer a esa demanda mayor con una mayor oferta dada la señal de precios del encarecimiento inicial. ¿Qué está pasando acá en este momento? Ahora, bueno, que se venden los repelentes carísimos y que hay faltante en todo el país tanto de repelentes como de tabletas, de insecticidas, de espirales, de todo lo que se usa para combatir los mosquitos en la Argentina. Las ventas de todos esos elementos se multiplicaron por tres o por cuatro desde enero y la oferta disponible en los comercios no alcanza a ser cubierta por los fabricantes. Los fabricantes y los importadores debería decir porque la mayoría de los productos que usamos acá, sobre todo el off, el repelente más vendido, se hace afuera, se hace en Brasil. ¿Por qué digo que hace falta el Estado? Porque el Estado podría hacer dos cosas ante esta situación. La primera es fabricar repelente, cosa que el Estado en sus versiones subnacionales está haciendo. Está haciendo, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, producción local genérica de repelentes contra mosquitos. Lo está haciendo la provincia de Buenos Aires. Lo está haciendo la provincia de Buenos Aires en conjunción con la Municipalidad de La Plata, que es uno de los lugares donde más pegó la epidemia del Aedes aegypti. Bueno, el Estado puede hacer eso, por un lado, pero por otro lado también puede regular al monopolio que hay en el caso del insecticida y del repelente para garantizarse el abastecimiento de un insumo crítico, como es este ahora en medio de una epidemia, del mismo modo que lo eran los respiradores o los barbijos en la época de la pandemia de coronavirus. ¿Por qué debería intervenir el Estado? Bueno, porque el mercado se configura así en este momento. Hay una empresa argentina que se llama Queruclor, que hace el Actiol, uno de los repelentes que hay alternativos, al off, que está entregando todos los días todo lo que fabrica. Tiene mucha demanda, pero tiene su línea de producción a pleno. Hay otra empresa chica de tortuguitas que se llama Algabo, que hace publicidad acá en la radio, que hace sobre todo alcohol en gel, otro tipo de desinfectantes, pero que produce el Bais, acá el B-A-I-S, que es una de las marcas alternativas, que es un aerosol, un spray más que un aerosol. Bueno, ellos importan el principio activo de China, lo traen el DIT, que así se llama, también se comercializa el DIT directamente, y la planta de producción trabaja 24-7 desde el verano. Están tres turnos produciendo incluso a la noche el Bais y, bueno, también los repelentes de marca blanca de Pharmacity. Vieron que la cadena de farmacias que más sucursales tiene, tiene su marca propia, que le llaman marca blanca, en este caso es un spray de 200 centímetros cúbicos, que también produce Algabo en su planta de tortuguitas. Ahora, tanto una como la otra son menores, muy marginales, respecto de SC Johnson, que es la multinacional de origen estadounidense, que produce Off, que produce Fuji, tanto en aerosol como en tableta, que produce Ride, que domina el 80% del mercado de los repelentes y los insecticidas. Bueno, esa compañía recibe los espirales, hoy me contaban, los recibe de Indonesia, que es donde se producen. El método de la espiral es un método de origen asiático, yo no sabía, pero nació en Japón, lo usaban en ondas saumerio, así vertical, digamos, no enroscado, y después lo fueron allornando. Pero en este momento, por el relevamiento que hice yo, los supermercados mayoristas tienen algo de Off en aerosol, las cadenas de supermercados tienen apenas algo en algunas sucursales, pero en ningún centro de distribución hay, con lo cual no va a estar repuesto en góndola a lo largo de esta semana corta. Lo que todavía hay en stock en esos centros de distribución son tabletas y líquidos, o sea, lo que se usa en los hogares para combatir a los mosquitos. Ahora, este monopolio, SC Johnson, tiene el permiso del gobierno para importar. Cuando el gobierno supo que los casos estaban en aumento, no estoy hablando del mes pasado, sino de septiembre, octubre, cuando empezaron a aumentar en serio, tranquilamente le podría haber planteado a esta empresa que necesitaba que su abastecimiento fuera mayor. No sé si podían prever que la demanda se iba a multiplicar por tres o por cuatro, pero tranquilamente podían discutir con esta compañía, que de vuelta es monopólica, que abasteciera con mayor oferta. Y si no, en todo caso, el Estado también podría haber hecho, como se hizo en pandemia, esfuerzos para que las otras dos, las chiquitas nacionales que le compiten, produzcan más. Entonces tendría que haberles dado líneas de crédito subsidiado, les podría haber dado subsidios para incrementar su producción, incluso un aporte no reembolsable, como recibieron muchas compañías, para hacer camisolines, para hacer barbijos, para hacer cosas que hacían falta en la pandemia. Por eso digo que la crisis es una gran demostración de cómo puede fallar el mercado, cómo el off se puede ir de 3 lucas a 15 lucas y aún así no aparecer un reemplazo. Porque están las farmacias que el Centro de Profesionales de Farmacia ha dicho pueden producir a cada una hasta 5 litros diarios de repelente, me refiero a las farmacias chicas, las que están en los barrios. Y bueno, ahí también podría haber un esfuerzo del Estado para potenciar y sobre todo para difundir esa capacidad. Ahora, lo concreto es que el Estado no hizo ni siquiera una campaña para la elemental difusión de las medidas de prevención contra el dengue. No solo no hizo lo de Santa Fe, no solo no hizo lo de Buenos Aires, estoy citando dos provincias de signo político diferente. Una tiene un gobernador radical, de Junto por el Cambio, la otra tiene un gobernador peronista, kirchnerista como Kicillof. Ahora, no solo no hizo eso el Estado, tampoco le contó a la gente cuánto dura puesto el repelente, por ejemplo. Tampoco nos dijo que mandemos a los chicos si no tenemos repelente con ropa de manga larga holgada para que no les puedan picar a través de la ropa. No hizo nada de difusión. Lo que sacó fue ayer un comunicado diciendo que la vacuna no sirve y que el laboratorio Takeda está haciendo lobby a través de la prensa para que la vacuna se aplique. El laboratorio Takeda es un laboratorio japonés que tiene la vacuna aprobada por la ANMAT. La ANMAT, nuestro organismo de regulación de alimentos y medicamentos, dijo que esa vacuna sirve, que no hace daño y que puede prevenir el dengue. Lo mismo hizo la ANMAT brasileña, que permitió que Lula ya lleve colocadas cerca de 5 millones de dosis de la vacuna contra el dengue. La que no la aprobó es la FDA norteamericana. No la aprobó probablemente porque es de un laboratorio que no es norteamericano, porque los laboratorios norteamericanos cuando tienen una vacuna, como fue la Pfizer en su momento para el coronavirus, hacen un lobby tremendo para que la FDA los apruebe y para que después ese lobby obligue a los gobiernos a comprar esa vacuna y no otra. El Estado, además de servir como regulador antimonopolio, además de eventualmente poder servir como un hacedor, fabricante directo de repelentes, puede servir y mucho en su faceta científica. Por eso también es una mala idea en este momento adoptar posiciones como esta, anticientíficas, bordeándolo antivacuna literal, porque el ministro de Salud argentino, a quien casi no le conocíamos la cara ni el nombre hasta que la semana pasada empezó a picarse justamente la cantidad de infectados con dengue, es un hombre respetado entre los médicos, sobre todo en la medicina cardiológica, y sabe que la ANMAT es seria y que si aprobó una vacuna es porque hizo todas las pruebas correspondientes, que incluso en pandemia hacía contra los intereses del gobierno que la financia. Bueno, es una muy mala idea en este momento entregarse al mercado y enfrentarse a la ciencia, pero lamentablemente es lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei frente a un desafío sanitario importante y creciente, la epidemia de dengue que ya infectó a más de 180.000 personas esta temporada. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.